Hola a todos gente de youtube, ¿como están? Yo bien, espero que ustedes también. Hoy les traigo el fanfic de Boruto y Sarada entrenados por Madara. Capítulo 23. Duros pasos. Luego de los primeros días de la academia de Imawari Kabaki, y de que el equipo 7 se tomase su propio tiempo, con el equipo 7. Boruto. Me pregunto a cuantos Otsutsukis nos enfrentaremos. Sarada. No se sabe. Mas aún desconocemos cuantos en el mundo puedan existir. Boruto. Lo decía mas por Yubi alterno. Desconocemos que tanto pueda soportar su poder. Tal vez sea superior a Yubi que tenemos. Sarada. Era un Yubi en crecimiento. Y por eso lo mantenemos en el sellado. Mitsuki. ¿Cuanto tiempo tendrán oculto al Yubi alterno? Por lo menos su poder podría ser beneficioso como el Yubi normal que tienen. Boruto. Posiblemente sea así. Pero hasta ahora se nos hace difícil saberlo. Ni siquiera el Yubi que aportamos puede lograr comunicarse con el otro Yubi. Además el Yubi alterno estaba descontrolado. Por lo tanto no posee ningún Hinchuriki o alguien digno para reconocer su poder en sí. En eso habla el Yubi en la mente de los dos. Yubi. Debo decirles que el Yubi que secuestraron es más poderoso que yo. Boruto. Sentimos un chakra poderoso al momento de sellarlo. También sentíamos otro chakra. Pero era un chakra descontrolado. Yubi. Por ahora no sabrán que hacer con el otro Yubi. Dice el Yubi. Sarada. Usaremos parte de su poder. Solo con absorber su poder se nos será necesario. Boruto. Con tal que aparezcan más Opsutsuki será suficiente. También desconocemos cuántos tipos de Yubi existirán. Ya que nos fue suerte encontrar el escondite de Karami. Ahora mismo tendremos que esperar. Pero solo será por ahora. Yubi. Se ve que no habrá muchas cuestiones por ahora. Boruto. Bien. Con respecto a lo del día anterior. Tendremos que acercarnos a Konoha. Aún más a fondo. Se supone que tienen a Tsubaki como integrante de Konoha. Sarada. Sí. Pero hasta ahora solo ha tenido misiones. Boruto. Pensar de que Kawaki pediría una cosa así. Con sol mencionar de que un Biju tenga el poder suficiente pueda quitar un serio karma. La cura del karma sigue siendo desconocida. Mientras tengan vivo a Amado. Será lo de menos que tengamos de infieme. Suena una lastima. Mitsuki. Pues yo lo dudo mucho. Ya que el Yubi que estuvo escondido perdía poder por medio del karma de Yigen. Aunque no sea considerado una cura, más que una absorción de chakra. Boruto. La pregunta sería. ¿Para qué quieren gobernar los planetas? Incluyendo nuestro mundo. ¿Acaso tendrán un propósito que aún está fuera de nuestro alcance? Dijo Boruto con sus brazos cruzados debido a la cuestión del clan Mitsuki. Boruto. Bien. Será absurdo lo que haremos. Pero iremos a Konoha. Creo que será mejor dar el primer paso. Al menos por ahora. En eso habla el Yumi. Yumi. Parece que cambiaste de idea de repente. Algo personal supongo. Boruto frío. Será temporal como dije antes. Salada. Bien de acuerdo. Dijo sería. Mitsuki. Parece que esto será nuevo. Mientras Tsubaki esté ocupada. Hasta un fin de semana. Parece que se mantendrá fuera del alcance de la aldea. Aunque será poco. Boruto. Parece que sí. Sin más planearían en acercarse a la aldea. Una semana después. En la aldea. Estarían los nuevos genins con Imawari y Kawaki. Kawaki. Una semana guiándome ante esta chica. Apenas me hice su amigo. Pero no he notado ninguna amenaza presente que intente matarla. En eso Kawaki saldría de sus pensamientos. Hanna. Bien clase. Ahora les mostraré a unos senseis poderosos que vendrán a enseñarles. En eso los demás tendrían dudas de quienes se tratasen. Ejo. ¿Quiénes serán? Sul. ¿Acaso es alguien del Taijutsu? Eiki. Espero que sea de gran ayuda. Diría emocionado. Hanna. Bien. Por favor entren. En eso. Entrarían los tres. En eso la clase se sorprendería. Pero los más sorprendidos serían Imawari y Kawaki. En eso vieron que se acaba del equipo 7. Imawari. Oni-chan. ¿Pero cómo? Sousa. Es el equipo 7. ¿Pero cómo? Eiki. ¿En serio cómo puede ser? Y los demás opinarían sobre el equipo 7. En eso sería Boruto quien hablase. Boruto frío. No confundan esto. Pronto será aclarado. Por ahora. Seremos sus senseis por el momento. Sarada. Como tenemos experiencia. Les recomendaremos que no se lo tomen a la ligera. Mitsuki. Esto no será un juego. Sino un desafío que los involucrará hasta que uno de ustedes se rindan. Tsubaki. ¿Cómo fue unos días nuevos para ustedes? Verán la gran diferencia. Kawaki mirando esto se diría en su mente. ¿Qué hacen ellos aquí? No creí que sería en el momento justo. Parece que esto cambiara los planes. Saliendo de su mente. En eso el equipo 7 se llevarían a los alumnos junto con Hana a la zona de entrenamiento. No obstante. Estaría Imawari saliendo última. Para acercarse a Boruto. Boruto notaría la presencia de su hermana. Por lo que solo se detendría. Imawari. Oni-chan. ¿Pero cómo? ¿Por qué estás aquí? ¿Acaso decidirás volver a casa? Preguntaría la Uzumaki Hyuga en respuesta de su hermano. Boruto que estaría de espalda de contestaría. Para nada. Esto solo será temporal. No te confundas Ima. Solo nos mantendremos cerca. Nada más. Con respecto a mí. No creas que he perdonado al séptimo. Dijo con sus brazos cruzados. Imawari. ¿Por qué? Mamá. El abuelo Giasi y la tía Anabi sufren mucho por ti. Incluso papá que hasta ahora se siente mal. Boruto. No estoy molesto con todo el mundo. Por ahora no tengo intenciones de visitar a otros familiares. Dices que el séptimo está arrepentido. Así se debe sentir alguien que quiso que le enseñase a mejorar. A volverlo alguien mejor en algún día. Pero nunca pasé eso con él. Dice el rubio con seriedad. Imawari. No le digas séptimo. Es nuestro padre. Debes respetarlo como tal. Se ve que lo odias. Dice Imawari. Boruto. No soy del todo así. Imawari algo confundida. ¿Qué quieres decir con eso? Boruto. Yo nunca caigo en el odio. Odiar sería alejarme del todo el mundo. Incluso de mi equipo y de toda la familia. Simplemente no lo puedo perdonar. Imawari. ¿Qué tiene que hacer papá para que lo puedas perdonar? Preguntaría Imawari, tratando de conseguir la oportunidad de que Boruto regresase. Boruto. Lo único que quiero es que... Renuncie a ser Okage. Esa respuesta impactaría a Imawari. Imawari. ¿Qué? No puedes hablar en serio. Dijo algo incómoda. Boruto. ¿Entonces estoy mintiendo? Dijo devolviéndole el reclamo. Imawari. Pero. Boruto. Renunciar al cargo de Okage suena fácil. Pero difícil. Tomaremos y seguiremos el legado de Madara-sensei. Sea como sea. Dudo mucho que quiera renunciar. Después de que me lo enfrentase. Al igual que hizo Sarada antes Sasuke, cierto. Imawari. ¿Qué dices? Te enfrentaste a papá. Boruto. Que no lo sabías. Ni siquiera en un año pudiste saber lo cierto. Todo por arrebatarnos a Yumi. Que será el billú más fuerte de todos. Ahora cargamos con esa responsabilidad. Imawari. Porque piensas mucho en Madara. Él arruinó todo el pasado. Boruto. No lo arruinó. Digamos que quiso relajarse. Al final todo fue un engaño. Un engaño en el que nosotros no caeremos. Te respeto porque eres mi hermana. Una familia separada no tiene valor. Dijo para irse a acompañar a los demás. Imawari solo se quedaría pensando. Y a la vez sentiría pena. Pero sin más. Iría con sus compañeros. Una vez en la sala de entrenamiento. Estarían los nuevos genens ante el equipo 7. Boruto. Bien. No importa que me haya demorado. En eso el equipo 7 estaría por empezar. Pero serían interrumpidos por Kawaki. Kawaki. Seré yo quien hable. Dijo el hijo adoptivo de locaje. Boruto. Vine. ¿Qué pasa? Kawaki. Veo que ustedes como sucesores de los anteriores cofundadores de la aldea. Y con una samurai del país del hierro. Se sienten cómodos de mantener la aldea. Antes de la práctica. Quiero hacerles unas preguntas. Empezando por ti. Dijo mirando a Sarada. Sarada fría. ¿Qué quieres saber? Kawaki. Eres una uchiha. Al igual que Madara. El mismo que generó el caos en la cuarta guerra. Para ti. ¿Qué es la aldea? Según para Madara. Al ser los dos uchiha. Aparte de Sasuke. Sarada le respondería. Sarada. Los uchiha somos un clan que mostramos autoestima. Poseemos habilidades para mantener la aldea. Kawaki. ¿Mantener la aldea? Sarada. Sí. Madara sensei nos enseñó que el mundo siempre vivirá de guerras. Por eso existimos los ninjas. Luchamos para proteger lo necesario. Incluso nuestro sensei. Que reconsideró ese hecho de fugar de la aldea. Para demostrarlo. Cualquier ninja que quisiera ser fuerte. Haría lo posible para protegerse a sí mismo. Incluso si quisieras depender de la gente. Dijo finalizando. Kawaki. Así que era cierto. Que Madara solo buscaba un tipo de capricho para empeñar a la aldea y a los demás clanes. Ahora. Te preguntaré algo a ti. Dijo mirando a Mitsuki. Mitsuki que estaría de brazos cruzados. Miraría de reojo a Kawaki. Mitsuki. ¿Qué me quieres preguntar? Kawaki. Dejando a un lado el motivo de Madara. Esta vez se trataría de mí. Mitsuki. ¿De qué hablas? Kawaki. ¿Qué se sabe de los Utsutsukis? En serio cree en tenerlo mejor. Ejo. ¿De qué habla? Ozuka. Escuche eso antes. Eki. No son los seres que atacaron los exámenes Chunin hace uno año. Diría el peligris recordando. Al igual los demás genin. Bien. Pero incluso a los que son nuevos en esta charla. Les explicaré brevemente quiénes o que son los Utsutsukis. Luego pasase al detalle actual. Mitsuki entendería a lo que se refería Kawaki. Por lo que daría una respiración leve. Para empezar a hablar. Mitsuki. Para empezar. Los miembros del clan Otsutsuki. Son seres celestiales. Que llegaron a la tierra aproximadamente hace un milenio. Los miembros del clan Otsutsuki. Tuvieron una gran influencia en la humanidad. Comenzando la historia de los shinobis. Lo que buscan es adquirir el fruto del chakra. Por medio del árbol divino. Shwina. Árbol divino. Escuche eso antes. Ran. Parecían rumores. Konashi. Una historia. Mitsuki. Acertaste. Sería un tema extenso. Y a la vez algo leve. Kande. Algo leve. ¿Qué significa? Que no son tan peligrosos. Mitsuki. No. Sino que no sabemos del todo de ellos. Ni siquiera sabemos si llegaran más Utsutsukis a este mundo. Actualmente solo queda estar en alerta si otra amenaza como los Utsutsukis llegasen a nuestro mundo. Solo queda esperar. Dijo finalizando. Kawaki. Eso no fue todo. Solo resumiste tu argumento. Mitsuki. ¿Qué esperabas? Además. Con respecto a los Utsutsukis. Pronto te volverás en uno. Aún si tu sello karma intenta contenerte. Dependerá de ti si controlas o no ese poder. Poruto frío. Tu vida fue dura como la nuestra. Pero ahora solo queda aceptar la realidad. En eso Kawaki miraría su sello. Para luego mirar nuevamente hacia el equipo 7. Imawari. Su sello karma. Ozuka. Kar. Un sello. Volupto. Es lo que contiene al Utsutsuki dentro del individuo. En pocas palabras. Su cuerpo está fusionado al de un Utsutsuki. Con el tiempo perderá el control. Y el Utsutsuki le ganará el sentir de todo. Suena raro que digamos estas cosas. Pero solo lo hacemos para mantener nuestra voluntad. Un mundo ninja siempre dependerá del poder. Un sello karma te consume hasta la propia maldad. Kawaki. Eso piensas. Boruto frío. Un. Kawaki. Si algo me llega a pasar con este sello. Me vendaré de Konoha. O si no. Diría en forma de amenaza. En eso habría un silencio en la zona de entrenamiento. Tsubaki en su mente. Se ve que no entendió bien lo que le dije. Toseki. Esto no está nada bien. Mitsuki con algo de seriedad. Vengarte de Konoha dijiste. Así que este chico se nota que está poseído por la maldad de su sello karma. Ahora voy a... Se miraría a Mitsuki y activaría su modo Zeninka imperfecto. Creando una corriente de aire fuerte. Mientras levantaba un dedo. Tsubaki sentiría miedo por el poder de Mitsuki. Los demás genin intentaría mantenerse de pie por el empuje de aire. Incluso la sensei Hanna sentiría es miedo. Va a excepción del rubio y de la pelí negra. Al igual que hacía Tobirama para intimidar a Sasuke. Kawaki intentaría contenerse por el aire. Mitsuki estaría a punto de levantar otro dedo. No obstante. Boruto con seriedad le habla a Mitsuki. Boruto. Mitsuki. Baja los dedos ahora. Dijo con seriedad para elevar su chakra usando su modo sabio de los sapos. Creando una grieta en el suelo. Mitsuki que miraría a Boruto. El chico pálido apagaría su poder. Mitsuki. De acuerdo. Tampoco tenías que elevar considerablemente tu chakra. Boruto. Los genins estarían muy aterrados. De que entrenarían con Shinobis como el equipo 7. Tsubaki. Increíble. Dijo mientras vio que el poder de Mitsuki era similar al de Tobirama. Al mismo tiempo que Boruto apagaba su modo sabio. Salada fría en su mente. Veo que subestima nuestras acciones. Este chico no sabe nada. Boruto. Bien. Dejaremos esta discusión para otro momento. Por ahora comenzaremos con su práctica. Con los demás genin. Toseki. ¿Qué poder? Mimi. No será mejor subestimarlos. Kae en su mente. Kawaki no es de todo humano entonces. Diría en su mente con tristeza. Kawaki que miraría a Kae. Maldición. Ahora la misión será más difícil. No debí excederme con esto. Tiene un gran poder. Ahora tendré que cambiar de planes. Sul. Esta práctica no será nada fácil. Boruto. Para empezar. Alguien puede decirnos que es el chakra. La mayoría estaría totalmente confundidos por esa pregunta. Por lo que el primero sería Eiki. Eiki. El chakra es lo que usamos para hacer técnicas de chakra ¿no? El peligris respondería de forma clásica. El equipo 7 esperaban oír de más. Pero vieron que esa respuesta era muy poca. Boruto frío. Esa respuesta sonó rápida. Pero incorrecta. Eiki. ¿Qué? Volupto. El chakra consiste en mezclar la energía física presente en cada célula del cuerpo y la energía espiritual obtenida de la mente. Puede ser difícil. Pero deben entenderlo. No solo en la teoría. Ninjutsu requiere más energía física que energía espiritual. Y el genjutsu requiere más energía espiritual que energía física. Sarada. Por ahora nos centraremos en el control de chakra. Mitsuki. Entrenarán el control de chakra. Para eso tendrán que trepar las paredes. Tsubaki. Hagan una fila para que cada uno lo intente. De lo contrario lo volverán a hacer. Cada vez que les toque. En eso los geni harían lo dicho. Kawaki algo incondo sin más haría lo dicho. Ya que su única prioridad era proteger a Kae. Cada uno haría la concentración de chakra en los pies. Cada quien intentaría hacer el primer ejercicio. En eso vieron que a la mayoría no les saldría. En la mente de los dos hablaría el Yumi. Yumi. No son tan talentosos como lo fueron ustedes. Diría el 10 colas. Volupto. Son muy nocivos. Esto es lo mínimo que deben empezar. Sarada. Veremos si realmente quieren ser shinobis. Yumi. Parece que se llegaron a un acuerdo cierto. Volupto. Solo estaremos cerca. El resto solo será tiempo para nosotros en seguir investigando. Sarada. Solo será un corto inicio. Nada más. Yumi. Como quieran. He notado un chakra intermedio. Proviene Asatutora. Dijo refiriéndose a Hana. Volupto. Hablas de Hana Kaka. Dijo para activar el yoga para analizarla. Vio que tendría personalidad múltiple. Sarada. Viste algo cierto. Volupto. La mitad de su conciencia tiene chakra malino. Y la otra no. Se los dejaremos a suerte. Yumi. Parece que no es necesario interferir. Sarada. Buscará algo en la aldea. O en este caso, en la academia. No parece tan importante. Yumi. Por cierto. Ese tal Kawaki. Aún se sigue estresando por el sello karma. Parece que le incomodó el día. Volupto. Lo único que debe saber es controlar esa marca peligrosa, si su conciencia se vuelve el de un Otsutsuki. Estaremos preparados. Sarada. Para salvar algo. Hay que arriesgarlo. Siempre y cuando sea un verdadero peligro. Volupto. En eso los dos saldrían de sus mentes ante el Yumi. Con el ejercicio. Volupto. Parece que su control de chakra no es muy efectivo. Luego de unos 30 minutos. El equipo 7 frenaría la parte de la práctica de los Genins menores. Volupto frío. Deténganse ahora. Kande. Aún no hemos terminado. Volupto. Ahora pasaremos al siguiente paso. Mostraremos técnicas básicas. Pero complejas. Sarada fría. Al ser una evaluación. Queremos que analicen a detalle las técnicas que se verán a continuación. En su caso de ustedes. Será algo leve. Por lo que los demás asentirían. Imawari por una estaría alegre de que su hermano le ayudara a entrenar. Pero por otra aún se sentía mal de que Boruto no quiera perdonar a su padre. Pero sería interrumpida de sus pensamientos cuando el equipo 7 mostraría sus técnicas. Boruto haría un Rasengan de tamaño medio. Sarada haría un Chidori. Mitsuki haría el Iraishin a un nivel adecuado para los estudiantes. Tsubaki haría un tornado con su katana. Con Boruto. Boruto. Esta técnica es llamada Rasengan. Es una técnica que consiste en concentrar chakra en la palma de la mano. Creando una esfera de chakra sólida. El cual es potente ante cualquier toque. Considerado como una técnica de rango S. Solo puede ser usada como una jugada especial. Para que luego Boruto impactara el Rasengan en un muro. Destruyéndolo. Sarada. Esto es el Chidori. Se necesita del elemento rayo para hacerlo. Se necesita conectar una cantidad suficiente de chakra. Es considerada como una técnica peligrosa. En casos de desesperanza o desventaja. El Chidori es una habilidad como de último recurso. Golpearía el Chidori en una pared. Formando una explosión. Mitsuki. Esta técnica. Es el Iraishin no Jutsu. Una técnica de rango S similar al Rasengan. Requiere del elemento rayo para poder tenerlo. Funciona por medio de traslación de kunais marcados a posiciones ubicadas. Una técnica de traslación instantánea como el Shunshin. Es una habilidad muy compleja. El paliserpiente se trasladaría con los kunais que había tirado. Desaparecen y apareciendo de forma instantánea. La última en enseñar sería Tsubaki. Que sacaría su katana. Tsubaki tomaría una posición. Para luego hablar. Esta habilidad es por media del Kenjiutsu. Requiere una concentración y un punto preciso. Pero les pediré que se alejen. Suina. Bien. Eiki. Eso si será una práctica muy fuerte. K. En serio los ninjas de Konoha son increíbles. Luego de que se alejaran. Tsubaki respondería con un Kiken. F. Setsugiri. Creando un tornado fuerte. Luego de que los cuatro hicieran sus técnicas. Los alumnos de la academia. Incluida Imawari y Kabaki. Aunque no lo admitía. Estarían asombrados. Algunos estarían alegres. Otros asustados de lo que vieron. Ejo. En serio aprenderemos todo eso. Zul. Genial. Rani Suzu. Que grandes técnicas. Mimi. Que impresión. Y así los demás opinarían. Con Kabaki. Kabaki en su mente. En serio estos chicos me enseñaran. No saben que mi tiempo será temporal en la academia. Tendré que andar con cuidado. Saliendo de su mente. Hana. Felicidades. Hana en su mente. Son temibles como había dicho el ocaje. Pero misión aún sigue pendiente. Solo tengo que matar a la heredera. Diría esto en sus pensamientos. Pero no podría hacerlo ahora debido a la presencia del equipo 7. Por lo que le quedaría esperar. Saliendo de su mente. Boruto frío. Bien. Esto es todo de acuerdo. Salada. Acabamos aquí por ahora. Ejo. No seguirán enseñándonos más. Boruto frío. Los tiempo de entrenamiento que tendrán. Será pocos. Por ahora les pediré que no se confíen demasiado. Mitsuki. Esto solo fue un mínimo inicio de la prueba. Aún son principiantes para saberlo todo. Irán de poco a poco. Tsubaki con alegría. Por lo menos se sentirán cómodos. Luego de eso. El equipo 7 se retiraría. En eso Boruto pasaría al lado de Imawari susurrándole a su oído. Boruto. Imawari. No te permitiré. Dejarte engañar ante tu sensei. Hana. Entiendes lo que te digo. En eso se irían. Imawari en su mente. Cuidado con Hana sensei. Pero por qué. No entendía lo que decía su hermano con eso. Pero viéndolo en su forma de expresión. Supo que se referiría a una advertencia. Saliendo de su mente. Luego de que acabara la academia. Imawari y Kawaki estarían hablando mientras irían a la casa de Naruto. Imawari. No puedo creer que Oni-chan y su equipo fueran capaces de ayudarnos. Kawaki. Ese chico. Ese chico. Imawari. Eeeh. ¿Qué pasa? Kawaki. Dijo que tener el karma. Me consume a la maldad. Imawari. Consumir a la maldad. Quizás solo se refirió al estrés que tienes. Pero nada que ver. Kawaki recordando cuando Mitsuki lo asustó con su poder de viento. Kawaki. Parece que no entenderé de todo la academia ni los entrenamientos. Imawari. Descuida. Ya pasó un año desde que papá te adoptó. Pero. Kawaki mirando a Imawari. ¿Pero qué? Imawari. Porque Oni-chan quería ayudarnos. Kawaki. Yo creo que sé. Imawari. ¿Por qué? Kawaki. Según el Okage. Me contó que ellos querían seguir la voluntad de Madara. De un modo algo diferente. Madara fue un shinobi temido por el poder. Que no solo se requiere confianza. Sino también un poder que demuestre parte del reconocimiento. Imawari. ¿Qué significa eso? Kawaki. Kawaki. Digo que intenta entrenarlo solo por voluntad. No me parece raro que ellos también hayan recibido un entrenamiento parecido. Imawari. Papá y el tío Sasuke aún siguen traumados de como Madara regresó. Porque nos contaron que él murió luego de perder al 10 colas. Kawaki. Y ahora ellos tienen al 10 colas. En poderes divididos. Dijo esto en susurro. Imawari recordando. Volupto. La única forma de que perdone al Okage. Es que este mismo renuncie. Ya que no es un verdadero Okage. Aún si tiene a Kurama adentro. Imawari en su mente. Que papá renuncie. ¿En serio así piensas de él? Oni-chan. Dijo en su mente en forma de tristeza. Saliendo de su mente. Kawaki. Tendremos que decírselo de por qué los contrató como senseis a esos chicos para la academia. Aún si dicen que no estarán mucho tiempo. Además. ¿Qué fue lo que te dijo Boruto cuando pasó a tu lado? Y Imawari respiraría para responder. Me dijo que no me dejase engañar por Hana-sensei. Kawaki sorprendido con eso. Hana. Se refirió a la tutora. Que quisiera a alguien de tono sensible con nosotros. ¿Qué importa? Mientras estemos en la academia. No creo que cambie mucho. Luego de la corta charla. Volverían a su casa ambos. Bueno gente de Youtube. Espero hayan disfrutado de este video. Espero les guste. Bueno sin más. Yo me despido. Hasta la próxima vez. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.